Si alguien mata a alguien en una competencia se considera como homicidio, homicidio involuc... No, a ver, si un taekwondista llega a matar a un contendor, estáis como pegándote patadas con el otro loco, y de repente, no sé, a un man le llega una patada en la cabeza reglamentaria y lo matáis. En estricto rigor, en la mayoría de los casos, el taekwondo, como deporte de contacto, es una actividad calificada por el riesgo. Y al ser una actividad calificada por el riesgo, se entiende de que hay riesgo de que la persona salga lesionada o que ponga en peligro su integridad física, como el boxeo. Si se demuestra que no había intención asesina, lo cual sería muy difícil porque los deportes de contacto son fuertes, al ser una actividad calificada por el riesgo como riesgosa, o sea, es una actividad en que las personas consientan que ponen en peligro su vida o su integridad física y fallece, en principio no habría responsabilidad para el contendor. Pero es brige igual vivir con el karma de que una patada tuya mató a alguien, son golpes en la cabeza, uno siempre guarda como la disciplina deportiva, pero está claro que si es algo que se hace sin control o sin medir algunas consecuencias, pasa igual. ¿Quién quiere competir contigo después? Claro, no sé, que hay como marcado igual de ser como un karma medio raro igual. A mí me noquearon una vez en un torneo. En mi primer torneo de tal vez cuando tenía 15 años y me noquearon. Me noquearon. Ese fue un recuerdo que tengo grabado en mi mente. Me noquearon. Tenía 15 años. Me tenía 15 años y me noquearon, güey. En Panguipuye, culio. No, no fue en Panguipuye. ¿Dónde fue? En el Internacional Rancagua. Me noquearon. Ah, no, ni siquiera en el Internacional Rancagua. Me noquearon en Doñi, güey, culio. En Doñi, güey, güey. Mira dónde me noquearon, güey. En Doñi, güey, culio. Ni siquiera en un torneo bueno, un torneo, en un gimnasio nomás. Y me tocó pelear. Yo era cinturón blanco amarillo. Con mucho orgullo. Era cinturón blanco amarillo. Blanco amarillo, man, el que viene después del blanco. Literal, es un cinturón blanco con las puntas amarillas. Y eso es el cinturón blanco amarillo. Nada más. Y claro, yo llevaba 3 meses en taekwondo, 4 meses. Practiqué taekwondo de los 10 al... No, de los 9 a los 13. De ahí paré y ahí volví. Claro, debe haber sido después de un break de 3 años. Volví a hacer deporte. Tenía 4 meses de volver al deporte. Había cumplido hace poco los 15 años. Y lo que pasó, entré a la arena de competición y lo que yo no sabía era que el man que tenía al frente, que venía con cinturón blanco amarillo, igual que yo. Perdón, venía con cinturón amarillo. Que era uno más que yo. Era un man cinturón azul. Y el cinturón azul es mucho más que el cinturón... O sea, son 3 grados, 4 grados más que el cinturón blanco amarillo. El azul ya se da vuelta en el aire. El cinturón azul ya se da vuelta en el aire. Y lo que pasó, weón, fue que entramos a pelear y toda la weá. Yo estaba muy ansioso, weón, porque de verdad estaba haciendo smurf, claro. Yo estaba muy ansioso. ¿Por qué hacen smurf? Porque al ganar medallas para la escuela como que ganan una cantidad de puntos, una cosa media rara. Entonces ponen a competir. Manes, como los grados de cinturón negro para abajo, como que tienen un registro ahí nomás, más o menos. Pusieron a un cinturón más alto a competir conmigo. Y eso me lo dijeron después. El tema es que empezó la pelea, culio, y me tiré como caballo al toque. Porque dije, ya, como que me tiré gritando. Ya, me tiré gritando a los Saiyajin. Y de repente como que le pego una patada al peto, no toco y de repente siento que el mundo me da vuelta. Yo no sé en qué momento pasó, weón, pero sentí que el mundo me dio vuelta. Como que se me recoló con la realidad, culio. Empecé a ver... Ahí sentí lo que era que te pegaron una patada en la cabeza. Me pegaron una patada en la cabeza. Una. Y era una patada que se llama Anfurigi. El Anfurigi, literalmente como su nombre dice, es una patada circular a la cabeza. Que en el fondo tú levantas la pierna y haces un arco por afuera de tu cuerpo. Y haces una patada circular que hace esta trayectoria. Entonces, la patada hace esta trayectoria y ahí estaba mi cabeza. Ahí estaba mi cabeza y la patada hace así. Y weón, me movió el protector bucal. Me dio vuelta el casco, culio. Poco más, weón, me dejó mirando a Costa Rica, culio. Así que, de verdad, saludando la bandera todo. Y como que quedé así. Me di vuelta y de repente me di cuenta que no veía nada. Porque tenía la visión llena de puntitos. Ahí caché lo que era que te pegaran fuerte en la cabeza. Y se me reinició el window, man. Y vi puros puntos. Vi estrellitas como dicen los boxeadores. Y no entendía nada. Y de repente veo al árbitro que me está contando en la cara. Porque los árbitros te empiezan a contar. Si no reaccionas ahí, te pueden dar knockout técnico, pues bueno. Y va uno, dos, tres, y yo así. Como que lo cachaba en aire. Y que sí, 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 ya es, va, va. Empieza de nuevo. Me tiro de nuevo. Porque venía con toda la adrenalina. Y de repente, ¡pah! De nuevo, güey. Otro unfurie de nuevo. Otra patada circular. ¡Pah! De nuevo. Y ahí yo dije ya. Algo está pasando. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Algo estoy haciendo mal? Y en eso estaba pensando, güey. Decía, ¿qué estoy haciendo mal, güey? Yo era capaz de pegar esta patada, güey. Dios podía hacerlo, güey. ¿Qué pasa? ¿Por qué, güey? Y me reinició el window de nuevo. Y quedé así, palgo yo. Me miró el árbitro. Y yo le dije así. Yo le dije así. Y de nuevo, tercera unfurie con Chetumare que me comí. Tercera unfurie que me comí. Y ahí, apenas me toca la tercera patada en la cabeza. La tercera, güey. Para la pelea. Porque hay una cosa que se llama knockout técnico. Me noquearon. Efectivamente, es un knockout técnico. No me tiraron al suelo. No me tiraron al suelo. Porque un knockout sería que te tiran al suelo. Pero, con tres patadas en la cabeza. Ya te consideran que estás noqueado. Técnico. Hay riesgo cognitivo, claro. Que ya me llevaban tres patadas en la cabeza. Y con tres patadas en la cabeza ya es suficiente. Ese fue el primer torneo en que participé. En Doñiwe. Donde me noquearon técnico. Después fui a participar a Panguipulli un par de veces. A Panguipulli, en el sur de Chile. Ahí saqué plata. Y en el Internacional Rancagua también participé. Participé como en cinco o seis torneos. Más o menos de competición. Nunca saqué un oro. No era muy bueno, la verdad. Después entendí de que tenía que ser mucho más estratégico para pelear. Porque, claro, cuando erís cinturón pequeño. Está el blanco. Después el blanco amarillo. Después el amarillo. Después el amarillo verde. Verde. Verde azul. Azul. Azul rojo. Rojo, rojo negro y el negro. Ese es el cinturón negro. El mítico cinturón negro. Son como nueve, diez grados que tenés que pasar antes de llegar al cinturón. Y lo que pasa es que la diferencia entre los grados igual es alta. Sobre todo por el tema de la capacidad de tirar patas. Entonces, nada. Cuando ya me volví más viejo. Cuando volví a entrenar talcundo ya más viejo. Tenés que ser mucho más estratégico. Entonces, nada. Lo que tenés que aplicar cuando ya erís más grande. ¿Han visto las películas de Rocky alguna vez? Cuando para subir de cinturón tenés que dar un examen. Y tenés que cumplir ciertos requisitos como técnico. Y te evalúan en una hoja. Viene un maestro coreano que te toma el examen y te hace como una hoja. Te les puedo contar mis exámenes. Ya. Rocky cuando se entrena toma diferentes estrategias. Pero hay una película que es Rocky 5 si no me equivoco. Rocky 6. En que él pelea contra un man afroamericano gringo. Que era como todo lo contrario a Rocky. Que era como el campeón y decía Rocky vales pico. Y Rocky dice yo no valgo pico y te voy a demostrar. Y se pone a entrenar. Y ahí hay una cosa que dicen muy cierta en esa película. Entonces, ¿qué pasa? Que Rocky está viejo. Y vive en una constante vejez del boxeador. Que es que cuando el boxeador ha recibido demasiados golpes en la cabeza. Tiene daño cognitivo. Entonces, cualquier movimiento en tu cabeza te hace desorientarte pa'l pico. Entonces, lo que hace Rocky en eso. Es no entrenar su velocidad. Sino que entrenar la potencia de sus golpes. Bueno, dice. Nunca le vas a ganar en velocidad a un conchitumare de 20 años. Pero si tenís 45. Lo que podía hacer es sacar tanta masa muscular. Que con asegurarte de meterle un puro golpe bien puesto. Lo desarmí. Y eso es lo que pasa en la pelea. Porque Rocky va y le pega un golpe pero bien dado al conchitumare. Y lo hace mierda con un puro... Claro, como el one punch man. Un puro golpe. Uno. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Mi perfil de artista marcial es el siguiente. Mido 1,68 m. Lo que en promedio no sería tan poco si es que no tuviera la espalda tan ancha. Al tener la espalda ancha, peso mucho más que el resto midiendo 1,68 m. Por lo tanto, mis categorías siempre iban con hueones más altos que yo. Y a veces me tocaba competir con hueones que eran, literal, una cabeza más grande que yo. Porque el taekwondista por biotipo tiende a ser un hueón alto y flaco. Ese es el biotipo ideal de un artista marcial de taekwondo. ¿Por qué? Porque mientras más alto, más larga las piernas. Y por lo tanto, más rango. Puedes pesar lo mismo, pero si tu estructura se distribuye distinto, puedes ser como yo, un man de 1,68 m. Entonces, nada. ¿En qué me concentré yo? Porque sabía que no le podía ganar a un man que era más alto que yo. Era obvio. Entonces, ¿qué empecé a hacer después? Cuando ya teníais práctica de torneo y ya íbais como más adelante. Tenís que abandonar la esperanza. Tenís que abandonar la esperanza, primero. Porque sabís que va a ser un combate difícil. Onda, sabís que va a ser un combate difícil. Y yo tenía tres trucos. Y eso era todo lo que sabía hacer. La gracia mía es que yo era ambidiestro. Entonces podía pegar con las dos piernas. Fuerte. ¿Ok? Esa era mi ventaja. La estrategia que podía asumir cuando erís mucho más chico que tu oponente. En mi caso, ponía la confianza en una pura pata. Mi confianza iba toda en una pura pata. Una culia. Nada más. Nada más. Una pata. Si no la pego, me caigo al suelo, no me recupero. Una culia. Una. Y lo que hice es que, claro, los torneos que puede ganar combate fue porque, por ejemplo, no sé. Imagínate un man muy alto. Te viene a pegar una pata de lado, la normal, la típica, el dolio chagi, que es la patada típica, que es como el mahuachi del karateka, que como que lo pega de lado así. Y lo que así es de dos maneras. Mi filosofía era la de la escopeta. A close quarters, a rango corto, pegar lo más fuerte que podáis en el pecho o en la cara. Una de las dos. En el pecho o en la cara. No hay otra oportunidad. Entonces, cuando el man entra con la patada, y por lo general la gente alta es más lenta, no perder tiempo, darte una vuelta rápida y sacar una patada por la espalda. Que sería como la patada del burro. Sería como la patada del burro, que en el fondo es darte la vuelta y pegar una patada por la espalda. Sacándola por la espalda. Dando medio giro y pegando una patada por la espalda. Eso o a la cabeza. Chucha. Listo. Y está. Suficiente. Si la weá da en el blanco, bien. Y muchas veces, claro, muchas veces los manes me entraban. Yo no, nunca he ido al juego de velocidad porque siempre perdía. Siempre perdía porque no era más rápido que el otro. Pero era más inteligente a veces. Entonces nada, el man se tiraba de cabeza. Y yo lo que hacía era dar media vuelta y le pegaba una patada que le cae justo acá. Y man, que me han recibido un golpe en el estómago, en el plexo. En el plexo solar. Aquí, en la boca y el estómago. Man, eso te inhabilita 30 segundos. 30 segundos base, Julio. O sea, perder el aire con una patada en medio del plexo solar es brutal. Un escopetazo al pecho. Esa era mi técnica. Y lo otro es que siempre he podido pegar, a pesar de perder la elasticidad. A pesar de perder el training. A pesar de perder el estado físico. Sigo siendo capaz de poder pegar una patada en la cabeza con una vuelta. Sigo siendo capaz de hacerlo de alguna manera. Esa patada me ha salvado muchas veces. Porque es un disuasorio igual. Onda, con que la fallís una vez. El buen ya sabe que no se puede acercar tan fácil. No, no, no voy. Voy a subir un video. ¿No me creen? ¿No me creen? Voy a subir un video. Voy a subir un video a mejores amigos y les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Pero cuando vaya a entrenar. Que estoy bien. Cuando vaya a entrenarme se los muestro. De verdad, de verdad. Se los prometo. Y ese es mi... En verdad, yo creo que al final va en eso. O sea, como es un deporte. Tenés que ver estratégicamente cómo sacar tu... Hay una cosa que pasa con el taekwondo. Es que yo... Bueno, mi triste historia es que cuando yo ya tenía 22 años. Seguía haciendo taekwondo. En la universidad también hacía de manera recreativa. Ya no participaba en competencias. Pero lo hacía de manera recreativa. La verdad, les voy a ser sincero. Le tenía miedo a los cinturones negros. Porque yo llegué hasta rojo negro. Que era uno antes del cinturón negro. Nunca terminé mi examen de cinturón negro. Y creo que siempre me pesa hasta el día de hoy. Pero la verdad es que nunca lo necesité. Porque la presión del cinturón negro es muy alta. Y le tenía miedo a los cinturones negros. Nunca pensé realmente que estuviera al nivel de los cinturones negros. Porque bueno, de verdad. Los cinturones negros en taekwondo. Hay distintos tipos, ¿cachai? Pero nunca... Nunca me pensé en ese nivel. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Y no, es que yo combatí contra los weones. Y no. No, no. Y tenía chance, man. Tenía chance, man. Hay un man. El Arnold. Oh, el Arnold, weón. El Arnold estaba en el equipo olímpico de... Era cinturón negro de primer dan. Pero estaba en el equipo olímpico de taekwondo chileno. Y el man, el Arnold, era una weá que... Saltaba, pegaba tres patas en el aire y se caía. Y caía. El man saltaba y te pegaba tres patas, dos en el pecho, una en la cabeza y caía. Weón, si era un... Estaba enfermo, man. De verdad que estaba desquiciado. Era un taekwondo boy. Hay otro man que era Felipe. Felipe Contreras, que se llamaba. Que medía un metro ochenta y nueve. Así cada pata, culio. Así cada muslo. Y vio una vez como le chantó una patada al hongón en el pecho. Y yo creo que le rompió una costilla, man. De verdad, yo creo que le rompió una costilla. Yo no figuraba ahí. No era mi deporte. Yo creo que mi deporte... O sea, después de haber estado mucho tiempo en taekwondo, dije... Mi biotipo, mi forma de cuerpo, la forma en la que también genero musculatura, nunca fue compatible con el taekwondo. Yo creo que era más compatible con el haikido. Con el haikido. El haikido es un deporte que siempre quise hacer. En verdad no un deporte, un arte marcial el haikido. Siempre quise hacer haikido. Haikido yo creo que era un deporte para mí. Sobre todo por la redistribución de la fuerza. En varias ocasiones, cuando era joven, tuve que hacer un sparring con gente de haikido. Y era increíble la capacidad con la que desviaban las patadas. El haikido es un deporte... O sea, no es un deporte, es un arte marcial. Que se basa en utilizar la fuerza de tu oponente a favor. A diferencia del judo. Que también tiene mucho componente de sinergia. Pero el haikido es la capacidad del haikidoka, de la persona que practica el haikido. De devolver el golpe del oponente. Entonces por ejemplo... Haikido, claro. Imagínate, no sé, porque al haikido... Al man que hace haikido, vos le vas a pegar una patada. Y el man es capaz de reorientar la fuerza y usarla a su favor. Ocupa tu propia fuerza en tu contra. Entonces no sé, pues si pegáis un golpe con mucha fuerza. El man es capaz de utilizar esa misma trayectoria de tu puño. Para botarte al suelo, para darte una vuelta. Y los manes increíbles, onda. Yo una vez me acuerdo que le pegué una patada a un man. Onda, una patada normal a un man. Y el loco la agarró así como... Y me dio vuelta, weón. Como que la fuerza iba en sentido horizontal. Y de alguna manera el weón la dio vuelta. Y la fuerza se fue para arriba, weón. Onda, imagínate. Vais pegando una patada así como... Esto estaréis tú. Y estáis pegando una patada de lado. Y de alguna manera la fuerza la distribuía hacia arriba. Y mi misma patada con la misma fuerza me dio vuelta para atrás. Era increíble, weón. De verdad que era un arte marcial que parecía magia. La verdad. Me hizo un parry. Tal cual. El aikido es como puro parry. Parry, 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 parry. Un amigo hace judo y lo imagino saltar. No quedó dos hueones sin pegarle. El judo es lo más efectivo si quería aprender defensa personal, la verdad. El judo es lo que más funciona contra el común denominador de la gente, weón. Onda, no importa realmente la técnica del oponente. El judo de alguna manera siempre funciona, weón. Siempre funciona. El jiu-jitsu. El jiu-jitsu igual. El jiu-jitsu yo creo que es pasarse de verga, sí. El jiu-jitsu, ¿sabéis lo que me pasó? Creo que ya... El jiu-jitsu se... Yo creo que ya es un deporte de contacto. Porque creo que el jiu-jitsu es la versión ruda del judo. Que ya es bien rudo, weón. El jiu-jitsu, literal, es... Yo creo que ya está al nivel del kajmadá. Como arte marcial que le enseñan a los... A las fuerzas especiales del ejército inglés. Onda, ya está ahí a otro nivel. Como un nivel de defensa personal. Y claro, el jiu-jitsu brasileño tiene mucho de eso. Aparte que imagínate, el jiu-jitsu es de inmovilizar al oponente. Y de luxar y quebrar cosas. El jiu-jitsu literal es todo... Lo que valga para dejar al oponente incapacitado. Quebrar, romper, luxar, desencajar... Bueno, es terrible. De verdad, el jiu-jitsu... Lo respeto muchísimo. Alguien de jiu-jitsu es... Una persona que... Literal es un arma. O sea, esa persona ya es un arma, la verdad. Difícilmente podría concordar en que es solo un deporte. Yo creo que literal eso ya es entrenar a alguien para... Hacer daño a una persona. Onda, es un arma blanca. Tiene que manejarse con mucha responsabilidad. Muchísima. El Muay Thai, yo creo que es el deporte más competitivo de todos. Como si yo estoy seguro de que hicieran un overall. Como de todas las disciplinas que podrían decirse como deportes de contacto en general. Entre un taekwondista, un karateka, un haikidoka, un judista, un monje shaolin, alguien de kung fu, quien sea. Probablemente gana el Muay Thai. Probablemente gana el Muay Thai. Porque de alguna manera ese deporte ha podido entrenar a tal punto que tiene los golpes más fuertes. Porque es como un deporte de mucha disciplina. Y además, el rodillazo del Muay Thai es una cosa legendaria. O sea, se habla en todos los deportes de contacto de que una persona de Muay Thai te pega un rodillazo. Y ya, era ahí. Hay un documental, creo que es de National Geographic. No, es de una marca conocida de documentales. Hicieron una que se llama La Ciencia de la Pelea. Hicieron como una comparación entre los distintos estilos de pelea. Y se concluyó que la fuerza que ponía un luchador de Muay Thai, un rodillazo Muay Thai en el pecho. Con toda la técnica. Prácticamente una tonelada y media. Imagínate una tonelada y media en medio del plexo. ¿Tú sabías lo que es recibir un rodillazo de una tonelada y media? ¡Huevones demasiada potencia en un punto así! Era como 1400 kilos. Era una guaya estúpida. De verdad. Y eso es lo otro. Me dice, pero si usted se ha agarrado a guates, y aquí es donde estoy muy orgulloso de decir que nunca en mi vida he provocado una pelea, ni he sido partícipe de una pelea que no haya sido provocada por mí. O sea, que haya sido provocada por mí. Nunca he empujado a una persona al punto de querer agredirme, ni tampoco he ido a agredir a una persona nunca. Jamás. Jamás en mi vida he levantado mi mano con violencia en contra de otra persona que no haya buscado por sí misma las consecuencias de sus acciones. Y cuando digo eso, es que me han asaltado un par de veces y he tenido que defenderme, por supuesto. Y por suerte ha salido bien para mí en varias ocasiones. En una no. En una no. En una no, pero en otras dos, tres sí. Bastante bien para mí. No, porque yo no tengo enemigos. El arte marcial no es... No es que te enseñen a pegarle a la gente. El arte marcial te enseña a tener autocontrol sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, para mantener siempre tu identidad frente a los momentos más difíciles de la vida. Y creo que eso es importante. Y también ese autocontrol que tengo muchas veces frente al estrés, frente a la ansiedad, frente a muchas cosas, viene de técnicas de respiración, viene de haber sido sometido a momentos de estrés también. Obvio, si la meta en la vida es eso, el autocontrol. No el controlar al resto de la gente. No el subyugar al resto de las personas. Es parte de no tener enemigos, gente. Yo no tengo enemigos.